En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a Instant Gaming en donde comprar juegos a un vídeo muy barato. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y un vídeo que realmente hace mucho tiempo que debería haber traído al canal. Un vídeo de un juego que realmente no comprendo como no he traído antes este juego a mi canal ya que hace mucho tiempo si no recordáis mal subía mucho 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 Paladins y muchos vídeos de Paladins a mi canal. Y cuando me compré el Overwatch me enamoré perdidamente de este juego y dejé por completo de jugar a Paladins ya que esto es una maravilla. Realmente es una obra de arte realizada por la Blizzard es un juego muy bueno de si te gusta el competitivo tienes que jugar a este juego porque la verdad es una pasada. Las texturas, la imagen, los personajes, la ambientación, los pequeños detalles, las historias, cómo juega con todo aquello que le hace gracia al consumidor, al jugador. Todos esos pequeños detalles como las caricaturas, las bromas, los gestos, los personajes, las vestimentas. Este juego lo podemos definir como este tipo de shooter que la verdad no sé cómo definirlo pero la verdad Overwatch es una pasada de juego. La gente diciendo que Paladins es mejor que Overwatch, o sea perdón Overwatch le da 30.000 vueltas a Paladins. O sea es brutal este juego. Cómo cuidar los detalles, cómo la comunidad de Overwatch dentro de la Blizzard lucha por la igualdad entre personas, sexos, incluyendo el primer personaje oficial declarado LGTB, o sea Tracer. O sea es impresionante este juego. Es muy muy bueno y es un juego la verdad al que se me da bastante bien. No es que sea un pro pero se me da bastante bien. No soy maliño, sobre todo jugando con mi mind D.Va. Me suelo hacer rachas de 20, 25 o 30 bajas. Y la verdad no sé por qué todavía me haya demorado tanto en traer a mi canal un vídeo de Overwatch. Y hoy os traigo un vídeo y el primer vídeo que traigo de Overwatch a mi canal es con, como no iba a ser de otra forma, que con una partidita con mi personaje favorito D.Va. D.Va la D.Va te priva de seguir con vida. Es el mejor personaje de Overwatch sin duda. Es el que más me gusta. A ver, puede que para otras personas haya personajes mejores, ¿no? Como los típicos que se coge todo el mundo. Hanzo, Tracer, Reaper. No sé, de los diferentes personajes que le suele gustar a la gente. Ahora está muy de moda cogerse a Toonfish, por ejemplo. O bueno, ahora todo el mundo está con el Breaking Ball. La ratilla, que la he probado y traeré vídeo de la ratilla a mi canal. Ya que mola bastante. Se parece bastante a D.Va. Me parece que es un off-tank. Así que me mola, me mola bastante también. Y luego me va a dar mucho juego para hacer una intro o una parodia con lo de... Con la canción de la Miley Cyrus. Y mola, mola. Está bastante guay. Pero me voy a centrar en la partidita. Nos tocaba atacar, ¿vale? Yo me pillé a D.Va. Llevaba bastante tiempo sin jugar. Lo que pasa es que empecé bastante flojo. Luego me fui metiendo dentro de la partida. Empecé bastante, bastante a mis rollos, ¿sabes? Y se lo mataba a quien pillaba. Pero luego cuando conseguimos pillar el objetivo, el primero. Me centro bastante en mover la carga. Me centro bastante en pushar la carga. En intentar quitarme de en medio a los rivales que no nos molesten para el acceso a la carga. Dar bastante apoyo a los otros jugadores. Y luego, pues eso. Me centro todo el rato en mover la carga. En despejarle el camino. También bastante... Nos estaba haciendo mucho daño a la Mercy con las... O sea, con revivir a los enemigos. Orisa también. Orisa nos estaba haciendo un daño que flipas con el escudo. Y me centro bastante en matar a esos dos. Orisa, Mercy. Que nos estaban haciendo mucho, mucho daño. Ahora que llega un momento en donde consiguen defendernos muy bien. O sea, se cierran bastante. Bloquean todos nuestros accesos. Los compañeros vivan bastante despedigados. Pero luego... Aquí hay una D.Va. Duelo de D.Vas que me encanta. Es lo que más me gusta de Overwatch. De enfrentarme a otra D.Va. Aquí la... Tanto la Moira como yo intentamos abrirnos camino. Pero nos cuesta un montón. Porque creo que es un Torjop que nos pone una torreta. Y nos hace bastante, bastante daño. Aquí tiro la ulti. Pero muy mal tirada. O sea, me confío demasiado. Y la tiro fatal. Pero fatal. Y aquí intento meterme en el interior. ¿Vale? Le hago una... Una... Una jugada sorpresa a la D.Va. Para quitarme la de encima. Sacrificando el Mecha. Lo que pasa es que luego viene Junkrat. Y viene... Y me revienta. Y más el Pupita. Lo cierto es que no sé que tiene este personaje de D.Va. Que es que me encanta. Me gusta mucho el Mecha. Me gusta mucho el Lodo. También... Si os fijáis bastante... Hago bastantes kills sin Mecha. Porque es bastante rápida. Aunque solo tenga la pistola y no tenga nada más. Es bastante rápida D.Va sin Mecha. Y la... El daño de la pistola es bastante elevado. Y si sabes moverte bien. Aprovechar los escudos que dejan Orisa. O otros tanques. Y esconderte bastante bien. Puedes intentar aguantar sin Mecha. Lo suficiente como para volver a tener el Mecha. Vale. Aquí la Tracer me revienta. Me revienta el Mecha. Nos atacan por atrás. Adiós Tracer. Y aquí llega un momento en el que nos frenan bastante. Lo que os decía anteriormente. En esa partida nos frenan bastante. Nos retrasan un montón el avance. Pero luego conseguimos juntar firas. Agruparnos todos. Y atacar los 5 seguidos. Los 5 juntos. Y podemos avanzar un poquillo. Avanzamos por la puerta pequeñita. Entramos. Y cuando despejamos un poco la entrada. Pues ya yo me subo directamente en la carga. Y empiezo a disparar a Toyos. Para intentar avanzar. Muere, 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 muere. Aquí me guardo la ulti. Para un momento preciso. Aunque creo que la segunda ulti la vuelvo a cagar. No es hasta la tercera ulti que no la tiro bien. Pero bueno. Conseguimos entrar. Y aquí ya se me va un poquito la flapa. Me emociona y me mata. Aquí el Hanto. El Guaperas que se me escapa. El Junkrat que me puso súper nervioso. La verdad que me puso muy nervioso el Junkrat. Aquí ves lo que os digo. Les dejo el regalito. No tenía el propio productor. Entonces tenía que ir andando tupe de lento. En plan de bueno, hola. Vengo a dejaros aquí un regalito y me voy. Y me costó bastante. Aquí me tienen que matar rapidito. Lo teníamos prácticamente hecho. Pero en un momento se agrupan todos. Se cierran todos en la zona. Y defienden súper bien. E incluso consiguen que retroceda la carga bastante. Hasta que ya al final de la partida. Nos ponemos las pilas entre todos. Y conseguimos pushar hasta el final la carga. Para poder entregarla y conseguir la victoria. Aquí me matan. Aquí creo que me van a matar un par de veces más. No me gusta perder. Creo que esta es una partida de 21 bajas. Si no me equivoco. Me hago unas 21 bajas más o menos. Que bueno, en la línea está bastante bien. Está bastante, bastante, bastante bien. Un consejo por si os compadéis el juego. Y queréis aprender rápido a jugar. Buscaos un colega. Aquí me empecé. Sí, aquí elimino la trampa del Junkrat. Y luego creo que en otra vez la vuelvo a eliminar. Es más, se puede. Si estás a bastante distancia. Y tienes una diva. Puedes controlar bastante bien la ulti del Junkrat. Ya que tiene. Tiene un tiempo, ¿vale? Tiene un tiempo de hasta que pilla a alguien. Y la detona. Pues en ese tiempo puedes llegar a destruirla. Puedes intentar destruir la trampa del Junkrat. Aunque es bastante difícil. Porque es una trampa muy buena. O sea, perdón. Una ulti muy buena. La de Junkrat. Pero si le ganas la distancia. La puedes intentar controlar. ¿Y qué os estaba diciendo antes de ir a Junkrat? No sé. Se me olvidó. Y nada, eso. Que aquí ya intentamos ir a muerte. Avanzar todo lo que se pueda. Intentar mover a Orisa. Que nos estaba haciendo bastante daño con la defensa. Aquí nos tira la ulti Brigitte. Que la verdad nos ayudó un montón. Para poder avanzar. Y conseguir un poquito más de daño y tal. Y nada. Seguimos avanzando hasta el final. Y conseguimos entregar la carga de aquí. Mercy se va a cascarla. Porque estaba empezando a revivir otra vez. Pues como veis, revive el Junkrat. Y yo, me cago en tu muela Junkrat. Si te había matado. Nos cuesta bastante. A mí me revientan el mecha aquí. Pero consigo esconderme bastante bien. E intentar a la distancia hacer un poquito de daño. ¿Veis? Aquí como os decía. Volvemos a reventar la ulti de Junkrat. Aquí ya nos viene y nos revientan la Brigitte enemiga. Junto con otro personaje. Junkrat ahí dando por culo. A muerte. Lo que os decía. Nos llegan incluso a retrasar un poquito. Pero una vez conseguimos ventilarnos un poco. Quitarle el escudo a Orisa. Y cargarnos los dos o cuatro que estaban dando por culo. Nos montamos encima ya. De la carga. Y la entregamos. Y conseguimos la victoria. Y no pude tirar. Es verdad. No pude tirar la tercera ulti. Porque ganamos. O sea, me quedé a 2% de tirarlas. O 1% creo. De poder llegar a tirarla. Aquí creo que me centro en el Junkrat. Para intentar quitarlo. Lo movilizo. Lo quito de en medio. Le reventamos el escudo. Y victoria. Conseguimos una victoria. Una partida bastante sencilla. Bastante fácil. No sé si me da algún elogio de trabajo en equipo o así. Y nada. Aquí os dejo con la jugada destacada. Como hacía en Paladins. Que os dejaba siempre la jugada destacada. Pues con los vídeos que vaya subiendo de Overwatch. Lo mismo. Os dejaré la ulti. Y la verdad. En esta ulti. La Brigitte enemiga se saca la chorra. O sea. Básicamente se saca la chorra. O sea. Se los revienta a todos. Y nada. Yo aquí volví. Voté a Cerroca a la Moira. Porque la verdad. Lo hizo muy bien. Comido bastante bien el healing con el DPS. Y muy bien. Muy bien. Conseguí alguna que otra medalla. Eso. 21 kills. 3 en objetivos. 4.000 del año. Bueno. Una partida bastante sencilla. Bastante bien. Pero bueno. Una primera toma de contacto. Para traeros aquí en el canal. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de Overwatch. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos al canal si ya no lo estáis. Recordad que abajo en la descripción del vídeo. Tenéis el link a Instant Gaming. Donde podéis comprar los juegos a un precio muy barato. Y nada. Seguidme en mis redes sociales. Dadme follow en Twitch. Para estar atento a mis directos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau.